Buenos días de Avicultura MX, bienvenidos a Tecuaristv, estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Unión Nacional de Avicultores, luego del caso de influenza aviar detectado en un ave silvestre en el Estado de México, aseguró que no existen casos confirmados en parvadas comerciales, por lo que la producción avícola mexicana continúa ininterrumpida. Se realizó en Cancún la Convención Anual de la Infarvet, edición que marcó el regreso de este foro al formato presencial. Directivos y representantes de diversos laboratorios nacionales y multinacionales, funcionarios federales, el Poder Legislativo y líderes del sector pecuario coincidieron en la importancia de hacer un esfuerzo multisectorial por salvaguardar la sanidad animal y humana, haciendo eco del concepto una sola salud y la necesidad de no dejar de lado el trabajo que hacen en el Senacica y la Cofepris. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Hugo Fragoso, presidente ejecutivo de la ANETIP, reiteró que el abasto de proteína animal inocua está garantizado a través del sistema TIP y la más de 460 plantas procesadoras bajo esta certificación que operan en el país. El Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria de Estados Unidos propuso un nuevo marco regulatorio para controlar la contaminación por salmonella en los productos avícolas, el cual contempla que todas las parvadas sean sometidas a pruebas para la detección de la bacteria. El sector avícola de Reino Unido solicitó a su gobierno emitir una orden para el alojamiento obligatorio de las aves, esto como una medida contra la influenza aviar, después de que en el mes pasado se registraron 27 brotes. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.